Esta noche se llama la cumbia Vamos a bailar una cumbia que se llama Marisol de Moladita para que bailen las huesos Oye como suena, se llama, se titula Marisol, suena igual a la clavita Vamos a bailar los hermanos Chino Todos nos tocan locos, el forever, Angelito, Niki, Guepa César, E.B.P. Sapo, que saca de calera ya por favor Es interesante que el salón para Lito Martínez Cuán emoción para la niña del merrión 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 Oye Todas las chicas aquí Listo, yo Angelito, yo Listo, yo Todas las pantas del calvante que encisla El cimbrujito El cimbrujito El cimbrujito Salimos a los caños llenando Las chicas y sesiones de pocos Las sesiones de tan fuerte Paradiso es el peón La organización del rey de jefe Apeca, beca Y ser fresas que fresa Las chicas tormentas Las que nos viva su scrap Y al igual al presidente De la salsa La princesa tremita La princesa tremita La princesa tremita Las chicas y sesiones La princesa y sesiones de tan cuantichito Esta es la música del chabuco Con el lindos fantasma El niño funky La puerto El de loquillo Venga la marisol, la marisol Suelta en las vainas Cinceles La princesa prensa De rey 23 Don Luca Los dos consentidos de chuchita La hermosa Lucy Canta de 13 La princesa La princesa La puta La caballana El cimbrujito Esa banquerita Y sabor randito Chicas de peluche Vámonos a bailar Esta noche sonido Supercairo Venga el cimbrado Y sin vela La piña celeste Canta y la copia Caballeros Crenci Loco contigo El cimbrujito Del carmen Ya, amiguito Ya El cimbrujito C C C C C C Cuarenta Son las chicas Prevenidas Los carmen Chicas Angelitas Júper Dice sabor San Felipe Guerreo 13 Otra vez Llega Dijo Mike Victor Araceli La Pequeña Sal En la cara No En la cara No Prima Prima Jerónimo Llega Martínez En la cara Y toda la batota De los huesos Dice Conluca En los ríos Peña Sonido En los chichitos Mira Tres 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 Peña Ceres En la pequeña Sandy Ahí Vamos Para chicas Con cabanías Cales Sabia Princesa Destroye Peña Con cabanías Cali Maricaro Chuchito Hace el sabor La banda H R Peña De ese cachito Por el Chudis Bueno Moreno Puig Para Sol Almas Sol Lera Dicito Anedicen Recuerda Un poquito Un genito En el que Papa Santa Cecilia Te pediste Dicito Dicito Para la sensación Entienda Porque Adictos Dicito Puebla Resistir Resistir Angelitos MK07 Video Filmaciones Solideros Activos 9 Solideros Activos 9 Es Su Unico Quero Filmar Ah Perdón La Fleximanía Jajaja 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 Angelitos Vienen Para Gastar El Saile Las Niñas En La Pequilla el sonido del futuro un saludo para Juanito